Abonos y fertilizantes orgánicos. Componentes y aportaciones para la nutrición vegetal. El número de productos que se pueden utilizar como fertilizantes en la agricultura orgánica es en nuestros días muy variados. Entre ellos tenemos los abonos orgánicos producidos en el rancho o comprados en otros ranchos que estén registrados como libres del uso de agroquímicos, tenemos estiércol descompuesto por fermentación, residuos de cosechas, abonos verdes, cultivos que pueden ser incorporados para aportar nutrientes, pajas de todo tipo, estiércol líquido y orines, purines, fermentado aerobiamente, composta hecha a partir de residuos orgánicos, humus de lombriz. También tenemos abonos orgánicos que provienen de ranchos o de explotaciones agrícolas no certificadas como orgánicas, como los compostos hechos a partir de residuos orgánicos no contaminados, estiércoles no contaminados y previamente descompuestos por fermentación, paja no contaminada, guano de aves, humo de lombriz hecho a partir de estiércoles no contaminados, subproductos orgánicos de la industria alimentaria y textil, siempre que no estén contaminados ni tengan aditivos, acerrín, virutas y cortezas si proceden de madera no tratada. Y en una tercera categoría pues tendremos aquellos abonos orgánicos que son como el polvo de rocas, o sea, producto de la pulverización de piedras más grandes, enmiendas calcáreas, magnésicas, azufre y yeso que sean provenientes de minas, algas de varios tipos que pueden ser utilizadas al igual como biostimulantes y que es un área muy importante para el estudio de la resistencia al estrés biótico y abiótico por las plantas, fosfatos naturales, cenizas de madera y escueras de tomas que en este caso son materiales derivados de los altos hornos en donde se producen acero y otros minerales que son procesados y cuyos desechos pueden ser utilizados bajo ciertas condiciones como fuentes de nutrientes para el suelo. Si hablamos entonces de la materia orgánica que puede ser susceptible de ser convertida o ser usada como fertilizante y abono, pues tenemos aquí dos grandes categorías, materia orgánica sin procesar y materia orgánica procesada. En la materia orgánica sin procesar tenemos dos subcategorías que son los sólidos y los líquidos. Dentro de los sólidos destacamos los residuos vegetales, residuos de cosecha, residuos de poda y residuos de poscosecha. Básicamente todos los restos de hojas, tallos o raíces que quedan después de la cosecha de algunas plantas o de la poda de árboles más grandes y que pueden ser tratados y ser utilizados como fuente de nutrientes. Residuos de animales, estiércoles frescos, principalmente ganado vacuno, caprino, caballar y de cerdos. También tenemos los residuos de mataderos y otros, en este caso restos de huesos, sangre y demás vísceras que fueron ya deshidratadas y convertidas en polvo. Entre las coberturas, pues en la parte de sólidos tenemos los abonos verdes y el mulch. En este caso tenemos algunos cultivos, principalmente leguminosas, que se siembran para proteger cultivos o para ser, una vez ya pasado su ciclo de reproducción, ser utilizados para ser incorporados en verde al suelo y así incrementar sobre todo la disposición de nitrógeno en el suelo. En los materiales orgánicos sin procesar líquidos tenemos entonces efluentes, pulpa de café, desechos de origen animal y otros residuos. Pulpa de café, pues puede ser derivado del proceso de extracción del café una vez que fue cosechado. Tenemos también los efluentes o desechos de origen animal, principalmente la orina, que también puede ser tratada y ser utilizada como una rica fuente sobre todo de nitrógeno y un poco de fósforo y algunos micronutrientes. Y otros residuos líquidos que son derivados de las explotaciones que pueden ser textiles o de la producción de alcoholes. También tenemos materia orgánica procesada. En esta destacan compuestos sólidos como las compostas, lombricompostas, bocachis y ácidos húmicos. En estos procesos se utilizan diferentes microorganismos. Pueden ser hongos, bacterias y lombrices. Y las compostas y bocachis tienen algunas diferencias sobre todo por la duración del proceso de descomposición de la materia orgánica. Y en la lombricomposta pues destaca por la participación de estos anélidos en el proceso de descomposición de la materia orgánica. Y en otros procesos podemos utilizar los microorganismos para producir ácidos fúlbicos y ácidos húmicos. Y en la materia orgánica procesada destacan los líquidos como los biofermentos, té de compostas, ácidos húmicos, té de estiércol y extractos de algas. Aquí principalmente pues se meten a diferentes tipos de fermentación y posterior separación en los diferentes componentes de estos compuestos para la obtención de algunos fertilizantes. Y biofertilizantes en este caso que funcionan para que estos nutrientes estén disponibles en formas más orgánicas o inorgánicas para el cultivo. Estiércoles. El estiércol es una mezcla de las camas de los animales con sus deyecciones que ha sufrido fermentaciones más o menos avanzadas primero en el establo y luego en el estercolero. Se trata de un abono compuesto de naturaleza órgano mineral con un bajo contenido en elementos minerales. Su nitrógeno se encuentra casi exclusivamente en forma orgánica y el fósforo y el potasio al 50% en forma orgánica y mineral. Pero su composición varía entre límites muy amplios dependiendo de la especie animal, la naturaleza de la cama, la alimentación recibida, la elaboración y manejo del montón, etc. Como término medio, un estiércol con un 20-25% de materia seca, contiene 4 kilogramos por tonelada de nitrógeno, 2.5 kilogramos de fósforo y 5.5 kilogramos de potasio. En lo que se refiere a otros elementos, contiene por tonelada métrica 0.5 kilogramos de azufre, 2 kilogramos de magnesio, 5 kilogramos de calcio, de 30 a 50 gramos de manganeso, 4 gramos de boro y 2 gramos de cobre. Pero esto hay que tomarlo en cuenta como un término medio. Puede haber algunas estiércoles que tengan más o menos más altas o más bajas estas concentraciones. El estiércol de caballo es más rico que el de borrego, el de cerdo y el de la vaca. El de aves, de corral y gallinaza es con mucho el más concentrado y rico en nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo. La aplicación del estiércol en tierras de cultivo proporciona un beneficio ecológico al depositar nutrientes como nitrógeno y fósforo en el suelo. El nitrógeno del estiércol se encuentra principalmente en forma de amoníaco y las plantas lo usan como nutriente. A pesar de ello, la valoración del estiércol como fertilizante orgánico comparada con la de fertilizantes químicos es mínima. Por sus características orgánicas, el estiércol aumenta la capacidad de retención de agua, el intercambio cationico y la filtración de agua al subsuelo y reduce la erosión. Además, la fracción líquida del estiércol ayuda a disminuir las pérdidas de nitrógeno, carbono y azufre en sus formas gaseosas en el suelo. Así puede reducir el uso de fertilizantes químicos y por tanto el impacto ambiental. Como se indicó, los constituyentes inorgánicos de importancia ambiental contenidos en las excretas son nitrógeno y fósforo, pero es importante conocer sus concentraciones porque el método de fertilización, la combinación con otros fertilizantes, la velocidad de descomposición y sus posibles factores de riesgo como contaminantes dependerán de ellos. Según la American Society of Agriculture and Biological Engineers, los volúmenes promedios de estiércol fresco generados cada día son de 0.102 kilogramos por el pollo de engorda, 0.270 kilogramos por el pavo, 4.7 kilogramos por el cerdo de engorda, 22 kilogramos por el bovino de engorda, 38 gramos por la vaca seca y 68 kilogramos de vacas lactantes. El suelo puede ser seriamente afectado por el estiércol si contiene altas concentraciones de nutrientes, nitrógeno, fósforo, microorganismos patógenos como E. coli, vibrios o salmonella, antibióticos y compuestos que interactúen con el sistema endócrino, hormonas esteroidales, fitoestrógenos, plaguicidas y herbicidas. En países donde las regulaciones ambientales con laxas son laxas o no existen, el estiércol se aplica al suelo continuamente excediendo la capacidad de captación de nutrientes por los cultivos. Esta sobrecarga de nutrientes en el suelo ocasiona su infiltración por escurrimiento y la exhibición en aguas superficiales y subterráneas. Por ejemplo, las excretas bobinas frescas esparcidas en áreas de cultivo contienen nitrógeno en forma de nitratos y nitritos. La forma de acumulación de estos compuestos oxidados en el cultivo puede causar la intoxicación en el ganado que los consuma. Entonces, por ello, se hace necesario realizar previamente un proceso de descomposición de esta materia orgánica, que en el caso de las compostas puede durar de entre 60 hasta 70 días para producirse. También debe tomarse mucho cuidado de realizar los análisis a estos materiales para no introducir más contaminantes al suelo. En estas situaciones ya se mencionó algunos agroquímicos o medicamentos que son muy comunes para la aplicación al ganado para curar ya sea enfermedades o incrementar la productividad de la leche o en la carne. Entonces, estos productos tampoco están exentos de tener problemas. Por eso se hace necesario saber el origen de estos materiales y el manejo que se le debe dar para poder realizar una correcta aplicación de estos en el campo agrícola. Gallinaza La gallinaza se utiliza tradicionalmente como abono. Su composición depende principalmente de la dieta y del sistema de alojamiento de las aves, algo muy parecido al estiércol. La gallinaza obtenida de explotaciones en piso se compone de una mezcla de deyecciones y de un material absorbente que puede ser viruta, pasto seco, cascarillas, entre otros. Y ese material se conoce con el nombre de cama. Esta mezcla permanece en el galpón durante todo el ciclo productivo. La gallinaza obtenida de las explotaciones de jaula resulta de las deyecciones de plumas, residuos de alimento y huevos rotos que caen al piso y se mezclan. Este tipo de gallinaza tiene un alto contenido de humedad y altos niveles de nitrógeno que se volatiliza rápidamente creando malos olores y muy fuertes, perdiendo calidad como fertilizante. Para solucionar este problema es necesario someter la gallinaza a secado que además facilita su manejo. Al ser deshidratada se produce un proceso de fermentación aeróbica que genera nitrógeno orgánico, siendo mucho más estable. La calidad de la gallinaza está determinada principalmente por el tipo de alimento, la edad del ave, la cantidad de alimento desperdiciado, la cantidad de plumas, la temperatura ambiente y la ventilación del galpón. También son muy importantes el tiempo de permanencia en el galpón. Una conservación prolongada en el gallinero, con desprendimiento abundante de olores amoníacales, reduce considerablemente su contenido de nitrógeno y finalmente el tratamiento que se le haya dado a la gallinaza durante el secado. Producción de gallinaza. La cantidad de gallinaza depende de diversos factores como se describe a continuación. La edad del ave. Las aves jóvenes producen menos excretas debido a su bajo consumo de alimento en sus primeras etapas de vida. Línea. En pollos de engorde la situación es compleja debido a que la cantidad de gallinaza producida es una mezcla de deyecciones y del material utilizado como cama. Desde el punto de vista puramente teórico, hay que tener en cuenta que por cada kilo de alimento consumido, los pollos producen alrededor de 1.1 a 1.2 kilogramos de deyecciones, en este caso frescas con un 70-80% de humedad. En deyecciones totalmente secas, ello supondría unos 0.2 a 0.3 kilogramos por ave y por kilo de alimento consumido. La cantidad de material utilizado como cama, en el caso de la viruta, varía de entre 5 a 8 kilogramos de cama metro cuadrado de superficie del galpón, lo que a una densidad de 15 pollos por metro cuadrado supone de 0.3 a 0.5 kilogramos por pollo. La producción de gallinaza pura y seca al final del periodo depende del peso vivo y de su consumo total, pudiéndose estimar entre 20 y 28 kilogramos por ave. La cantidad de gallinaza junto con la viruta que puede recogerse al final de la cría en un galpón de pollos depende de la cantidad de cama de viruta de la humedad del producto final, estimándose que puede variar entre 1.5 y 2 kilogramos por pollo, con una humedad entre 20 a 30%. Con respecto a la producción de gallinaza de ponedoras, la situación parecería más sencilla recogerse en forma pura, explotaciones en jaula. Sin embargo, la circunstancia de existir diversos sistemas de recogida de deyecciones en función de su periodicidad y o si se dispone de un persecado o no, hace que la humedad, un 70-80% de estas varíe considerablemente, lo que afecta a su producción aparente. Lo más lógico sería expresar la producción de gallinaza de las ponedoras en materia seca y en relación al consumo de alimento. Y si vemos el consumo de alimento, pues la producción de heces por parte de las aves depende de la cantidad del alimento consumido. Así que para el pollo de engorde, la relación de alimento de eyecciones es de 1 en 1.1 a 1.2 con una humedad entre el 70 al 80% y una relación de 1 es a 1 en ponedores. Lo anterior es teniendo en cuenta la digestibilidad del alimento del 70 al 80% o los mismos valores de humedad. Guano. El guano del quechua guano, abono, es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excrementos de murciélagos, aves marinas y focas en ambientes áridos o de escasa humedad. Como abono, el guano es un fertilizante altamente efectivo debido a su excepcional contenido alto en los tres componentes principales para el crecimiento de las plantas, nitrógeno, fósforo y potasio. El comercio de guano durante el siglo XIX jugó un papel fundamental en el desarrollo de prácticas agrícolas intensivas y llevó la colonización formal de islas remotas en muchas partes del mundo. Durante el siglo XX, las aves productoras de guano se convirtieron en un importante objetivo de conservación. Aún hoy el guano es un producto muy apreciado, especialmente la agricultura ecológica. Y es que por milenios hubo muchas islas donde la acumulación de estos desechos alcanzaban metros y metros de espesor, lo cual los hizo muy atractivos para la creciente industria agrícola de los países europeos y americanos. El guano de aves, harinas y otros animales es rico en nitrógeno, oxalato de amónico y urea, fósforo y fosfatos, además de sal terrestre e impurezas. El guano procedente de depósitos locales frescos, como los de las islas Chincha en Perú, suele contener de un 8 a un 16% de nitrógeno, la mayoría procedente del ácido úrico, de un 8 a un 12% de ácido fosfórico y de un 2 a 3% de potasa equivalente. El excremento fresco de murciélagos comedores de insectos tiene niveles de nitrógeno similares a los procedentes de aves marinas y niveles altos de fosfato, pero el guano del murciélago generalmente tiene menor valor fertilizante debido a que el nitrógeno suele liberarse en los ambientes de la cueva. El suelo deficiente en materia orgánica puede hacerse más productivo abonándose con guano. Este está compuesto de amoníaco, ácido úrico, fosfórico, sálico y ácidos carbónicos, sales e impurezas de la tierra. Tiene color rojizo cuando proviene de los yacimientos del plioceno y el pleistoceno y es amarillento cuando es de formación reciente. Composta. La composta o compots es un producto obtenido a partir de diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación denominado compostaje. Posee un aspecto terroso, libre de olores y de patógenos, es empleado como abono de fondo y como sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. El término deriva del latín compositus, el cual significa poner junto. La composta se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo, abono orgánico, aunque también se usa en paisajismo, control de erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. Fue ampliamente estudiada por el químico alemán Justus von Liebig. Proceso de compostaje. El proceso de compostaje consiste en la degradación de la materia orgánica mediante su oxidación y la acción de diversos microorganismos presentes en los propios residuos. Este proceso de descomposición de la materia orgánica dura aproximadamente entre 5 y 6 meses y en dicho periodo se distinguen las siguientes fases. Tenemos una fase llamada de latencia y crecimiento. Se trata del periodo de aclimatación de los microorganismos a su nuevo medio y el inicio de la multiplicación y colonización de los residuos. Esta fase viene durando de 2 a 4 días y se inicia con la degradación por parte de las bacterias de los elementos más biodegradables. Como consecuencia de la acción de estas primeras bacterias mesófilas, actúan a temperaturas medias aproximadamente hasta 50 grados centígrados, se comienzan a calentar la pila de residuos y se observa la emanación de vapor de agua en la parte superior de la materia vegetal. Tenemos la segunda fase, la fase termófila. Dependiendo del material despartida y de las condiciones ambientales, el proceso puede durar entre una semana en sistemas acelerados y uno o dos meses en sistemas de fermentación lenta. Como consecuencia de la intensa actividad de las bacterias y el aumento de la temperatura alcanzado en las pilas de residuos, provoca la aparición de organismos termófilos, bacterias y hongos. Estos organismos actúan a temperaturas mayores, entre 60 y 70 grados centígrados, produciendo una rápida degradación de la materia. La temperatura alcanzada durante esta fase del proceso garantiza la higienización y la eliminación de gérmenes patógenos, larvas y semillas. Pasado este tiempo, disminuye la actividad biológica y se estabiliza el medio. En la tercera fase, la demaduración, es un periodo de fermentación lenta. Puede llegar a durar tres meses, en la que la parte menos biodegradable, la más resistente de la materia orgánica, se va degradando. La temperatura de la pila va disminuyendo lentamente, al igual que la actividad de las bacterias, produciéndose la colonización de la pila por todo un mundo de organismos y microorganismos, que ayudan a la degradación de esas partes menos biodegradables de residuos. Diferencias y similitudes entre el proceso natural y el compostaje doméstico. Entre ellas, destacamos que en ambos procesos se parte de la misma materia prima. Restos orgánicos, aunque en el medio natural hay un pequeño aporte de materia orgánica de origen animal representado por los excrementos y los cuerpos de los animales que han muerto. En segundo lugar, tenemos que en el medio natural, diversos seres vivos, carroñeros y descomponedores actúan sobre estos materiales troceándolos y simplificándolos. En la composta se puede realizar esta acción troceando los restos con unas tijeras de poda o con una trituradora eléctrica de jardín. Como tercer punto, en los bosques, los procesos de fermentación se desarrollan lentamente necesitando al menos un año para completar los procesos de descomposición más significativos. En un compostador, realizando bien el mantenimiento y vigilando las condiciones, el proceso puede durar un máximo de seis meses. Cuarto, en la naturaleza el agua y el oxígeno que necesitan los microorganismos los aporta la atmósfera. En los compostadores, además de la atmósfera, también se debe aportar riego según sean necesarios e incluso volteos por medio de un horquillo para heredar la composta o de maquinaria pesada si este es más grande. Cinco, en ambos procesos, el producto resultante final es un compuesto estable que actúa regenerando el suelo y proporcionándole inmejorables cualidades para el desarrollo vegetal. Abonos verdes. Los abonos verdes o siderales son plantas cultivadas que se incorporan al suelo generalmente durante el periodo de floración con el fin de realizar una mejora agronómica. Se sitúan entre calles, en las plantaciones frutales o entre dos cultivos principales en la rotación cuando estos están distanciados en el tiempo, o sea, cuando tenemos un ciclo agrícola, digamos primavera-verano o otoño-invierno. En ocasiones, el cultivo del abono verde acompaña durante una parte de su ciclo a un cultivo principal solapándose, en este caso sirviendo como cultivo de cobertura. Los abonos verdes constituyen una práctica antigua en la agricultura mediterránea. Así se sabe que lupinos y habas eran ya usados por los griegos como abono verde 300 años antes de Cristo. Incluso han perdurado hasta nuestros días en zonas agrícolas marginadas, especies de leguminosas cuyo mayor interés es su uso como abono verde, nutriendo el cultivo principal. Esta práctica común en la agricultura tiene su fundamento agronómico y ecológico, siendo de gran interés en la agricultura ecológica. Plantas usadas como abonos verdes Las plantas utilizadas como abonos verdes pertenecen fundamentalmente a las familias de las leguminosas, crucíferas y gramíneas. Las leguminosas son las más utilizadas por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Las especies más comunes son la aba, biciafaba, el trébol blanco, triforium repens, trébol violeta, triforium pratense, la besa, bicia villosa e iticia sativa, el guisante forrajero, pisun sativum y en suelos áridos el altramus lupinus. Las crucíferas tienen un rápido desarrollo, lo que permite el cultivo de abono verde cuando se dispone de poco tiempo. Son capaces de utilizar las reservas minerales del suelo mejor que la mayor parte de las plantas y acumular importantes cantidades de ellas en sus partes aéreas, principalmente potasio, en estado verde. Son plantas pioneras que pueden germinar en suelos pobres y además acumular una importante cantidad de materia seca. Como especies más utilizadas se hay en la mostaza blanca, sinapsis alba, el nabo forrajero, brassica napus, la colza forrajera, brassica campestris y el rábano forrajero, rafanus rafanistrum. En México tenemos un sistema de producción ancestral que utiliza la combinación de diferentes plantas y algunas de ellas funcionan como abonos verdes. Aquí tenemos la interacción de plantas como el maíz, quelites, frijoles, calabazas, chiles y otros organismos que permiten tener a la mano para el productor una diversidad de cultivos, además de que la fijación de nutrientes por el caso de los frijoles que son leguminosas, pues permiten incrementar la disponibilidad de ese nutriente a cultivos como las gramíneas representados por el maíz. Entonces este sistema pues se adapta muy bien en condiciones donde hay abundancia de agua, además de que permite también disminuir el impacto de los de las plagas al haber diferentes nichos para organismos benéficos, lo cual permite tener una diversidad ecológica que permite el mantenimiento de los cultivos y hacer un menor uso de fertilizantes y agroquímicos en muchas zonas de nuestro país. Purines Los purines son cualquiera de los residuos de origen orgánico como aguas residuales y restos de vegetales, cosechas, semillas, concentraciones de animales muertos, pesca, comida, excrementos sólidos o líquidos, o mezcla de ellos con capacidad de fermentar o fermentados que tienen impacto medioambiental. Tradicionalmente se han usado para producir abono y composta. Hay diversos tipos de clasificaciones ya que dependiendo de su origen tienen diferentes propiedades. Son generalmente residuos resultado de una mezcla de orina, la parte líquida de eso que resuma de todo tipo de estiércoles de animales y usualmente agua que se forman al reunir los desechos de animales domésticos. Junto a otros materiales orgánicos entre los que destacan los residuos sólidos urbanos, los purines tienen utilidad para la producción de composta. Tradicionalmente se ha aprovechado el de aves y murciélagos como guano, pero cualquier concentración animal y estabular produce purines. La ciudad es el ganado, alanar, macuno, caballar, avícola, etc. Los purines de cerdo de criadero son los más conocidos ya que son muy contaminantes, sobre todo debido a la concentración porcina en diversos puntos. Tienen un contenido aproximado, proporciones de kilogramos por tonelada, de 2 kilogramos de nitrógeno, punto 5 de fósforo y 3 de potasio. Los purines forman parte de la biomasa residual húmeda. En la actualidad se están estudiando el reciclaje y revalorización de los purines de cerdo para diversos usos, entre ellos para la obtención de metano con una planta de biogás para su uso como abono o bien incluso mejorando sus propiedades con el objetivo de depurar el agua residual de purines entre otros usos. Algas. Las algas marinas y sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas, incrementando los rendimientos y la calidad de las cosechas. La utilización de las algas como fertilizantes se remonta al siglo XIX, cuando los habitantes de las costas recogían las grandes algas pardas arrastradas por la marea y las aportaban en sus terrenos. A comienzos del siglo XX se desarrolló una pequeña industria basada en el secado y la molienda de algas, pero se debilitó con la llegada de los fertilizantes sintéticos. Algunos estudios han encontrado una vinculación entre las algas y la agricultura. Los estudios indican que en aplicar al suelo algas o sus derivados, sus enzimas provocan o activan en él reacciones enzimáticas, estimulando las raíces y a los microorganismos de la risósfera. Las algas tienen la propiedad de liberar lentamente el nitrógeno y además son ricas en microelementos. Gracias a su elevado contenido en fibra, macro y micronutrientes, aminoácidos, vitaminas y fitohormonas vegetales. Las algas actúan como acondicionador del suelo y contribuyen a la retención de la humedad. Además por sus contenidos minerales, son un fertilizante útil y una fuente de oligoelementos. Algas tales como ascofilum, nodosum, fucus cerratos y laminaria se utilizan en el cultivo de la papa, alcachofa, cítricos, orquídeas y pastos. Las coralinas, algas rojas clasificadas conocidas como MER, presentan un elevado contenido en carbonatos y se usan además de acondicionadores de suelo para corregir el pH en suelos ácidos. Las algas además son bioestimulantes de los cultivos, generando mayores producciones de mayor calidad y más resistentes a enfermedades y al estrés ambiental. Turba. La turba es un material orgánico de color pardo oscuro y rico en carbono. Está formada por una masa esponjosa y ligera en la que aún se aprecian los componentes vegetales que la originaron. Se emplea como combustible y en la obtención de abonos orgánicos. Se puede clasificar en dos grupos. Las turbas rubias, esfagno, originada a partir de un musgo, tienen un mayor contenido de materia orgánica y están menos descompuestas. Y las turbas negras tienen un menor contenido en materia orgánica y están más mineralizadas. En estado fresco alcanza hasta un 98% de humedad, pero una vez desecada puede usarse como combustible. La turba también se utiliza en jardinería para mejorar los suelos en su capacidad de retención de agua. Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo o sin suelo, debido a que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en sales solubles. Las turbas rubias tienen un buen nivel de retención de agua y de aireación, pero son muy variables en cuanto a su composición ya que depende de su origen. La inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de intercambio cationico interfieren en la nutrición vegetal al presentar un peche que oscila entre 3.5 y 8.5. Se emplea en la producción ornamental y de plántulas. La turba negra se utiliza en algunas zonas de Escocia para el secado de los ingredientes del whisky, al que da un aroma único. Son suelos carbonosos que se han formado como resultado de una descomposición libre de oxígeno de las plantas muertas. La turba natural es ácida y contiene mucha agua. Posee compuestos químicos que se usan para el tratamiento de la piel. Oscila entre los 5 y los 8 grados centígrados de temperatura. Una de las mejores turberas de España se encuentra en el norte de Galicia, en la Sierra del Gistral, en el Parque Nacional de las Tablas de Damiel, Castilla-La Mancha. En 2009 se declaró un incendio subterráneo a causa de la autocombustión de la turba en los terrenos secos antes inundados. Por otro lado, en el extremo sur de América, más específicamente, en la isla grande de Tierra del Fuego, Chile y Argentina se pueden encontrar grandes extensiones de turba. Estudios geológicos e hídricos de instituciones de Tierra del Fuego afirman que el 65% de la superficie de la isla está cubierta por esta vegetación y que debido a sus propiedades de oxigenación, este lugar geográfico sería de los poseedores del aire más limpio del planeta. Bokashi. El bokashi es un término en japonés que significa abono orgánico fermentado. Se produce a partir de materiales de origen vegetal y animal que incorpora al suelo materia orgánica, macro y micronutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. Además, contribuye positivamente en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Proporciona materia orgánica humificada o humus y es una importante fuente de carbohidratos para los microorganismos, favoreciendo el desarrollo normal de las cadenas tróficas del suelo. También favorece la formación de agregados en el suelo, lo que mejora su permeabilidad y estructura. Hay reportes de que el bokashi se ha empleado combinado con sustrato comercial en producción de plantas y su uso favorece el incremento del desarrollo vegetativo en frutales producidos en vivero. El bokashi es producto de un proceso de fermentación, en este caso un proceso anaerobio, que acelera la degradación de la materia orgánica, animal y vegetal, y también eleva la temperatura, permitiendo la eliminación de patógenos, en este caso por la pasteurización, y este proceso es más acelerado que el compostaje y permite obtener un abono entre 2 y 21 días. En sus inicios, los japoneses preparaban este abono empleando sus propios excrementos con la finalidad de aplicarlos en sus arrozales. La técnica se basa fundamentalmente en la activación de las levaduras agregadas y los microorganismos que se encuentran en los materiales empleados en la preparación del abono. La aplicación de este abono aumenta la biodiversidad microbiológica en los suelos. Otros abonos orgánicos En agricultura orgánica también se emplean otros materiales orgánicos de origen animal y vegetal, y también mineral. Dentro de los primeros destacan los procedentes de mataderos como sangre, huesos y carne en polvo, cueros y cuernos tostados, lanas, cerdas, etcétera, que suelen ser ricos en nitrógeno y fósforo, aunque su uso es puntual y reducido por su escasa importancia. El pescado y sus derivados son otra opción que debe ser considerada. El acerrín, las virutas y cortezas pueden ser aprovechados si proceden de madera no tratada y los subproductos orgánicos de la industria alimentaria y textil, siempre que no estén contaminados ni contengan aditivos químicos. Existen numerosos abonos orgánicos contenidos en yacimientos o derivados de la fermentación controlada de materiales orgánicos de distinta naturaleza, que son elaborados y comercializados, generalmente por empresas especializadas. Así tenemos abonos ricos en sustancias úmicas, preparados microbianos, mantillos enriquecidos, etcétera, como es el caso de la leonardita, que es un producto muy parecido a la turba, pero en esta situación no llega a los niveles de descomposición de estos materiales, sino que todavía conserva mucho de la materia orgánica que originalmente la constituía. Además, también se pueden utilizar minerales o escorias, producto de la separación de metales en los altos hornos, como los usados en el caso del hierro, el acero o el aluminio. Contenido nutrimental de residuos orgánicos, macronutrientes. También hay que tomar en cuenta la composición química de los desechos de las cosechas anteriores, que podemos utilizar también como productos para incrementar la fertilidad del suelo o someterlos a procesos de descomposición por compostaje o por el método del Bokashi. Aquí tenemos algunos ejemplos de restos de cosechas que son utilizados muy comúnmente en estos procesos, como el maíz, brócoli, tomate, pimiento, comparados con la composta, el estiércol de vaca y la gallinaza. Y por último, pues aquí este cuadro, pues nos da una idea de la comparación del uso de distintas formas de fertilizantes orgánicos con respecto al uso de la urea y su contenido de nitrógeno y costos en la producción. Actualmente, pues vemos un gran incremento en el uso de estas técnicas de agricultura orgánica, tanto en ambientes controlados como a campo abierto, lo cual abre muchas posibilidades para aumentar el reciclado de los materiales que se producen después de la cosecha y también abre mercados en donde los consumidores, pues ya están siendo más exigentes en la calidad y cantidad de los alimentos que consumen, cosa que todavía falta mucho en nuestro país para que se desarrolle. Esto debido al bajo nivel adquisitivo de la inmensa mayoría de la población. Pero eso no nos quita de que debamos de incursionar en estas técnicas y también verlas como un complemento para la agricultura común, ya que no podemos prescindir del todo de los fertilizantes químicos, pero tampoco debemos de prescindir de los materiales orgánicos, que son fundamentales para mantener la buena salud del suelo, el principal sustrato que utilizamos para la producción de alimentos y que debemos de ver como un ecosistema que debe ser protegido y alimentado, sobre todo por el uso agrícola que le damos a ellos, ya que es el origen de todos nuestros alimentos. Y con esto doy por terminada esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.